Te voy a enseñar a hacer estos ostichos de brillo en casa y muy barato, así que dale. Necesitas un cartón o cartulina de preferencia blanco plumones, tijeras y resina o esmalte de uñas transparente. Vas a trazar un círculo del tamaño que quieres poco y lo vas a rellenar con un color de base. Puedes darle el diseño que tú quieras, yo le puse un color más oscuro en los bordes. Luego por ese liris, como detalle extra, suelo ponerle brillito con pintura blanca. Dice algunos diferentes. Pon sobre los ojos de dos a cuatro capas de muerte o resina y curarlos en un lado paralelo en el suelo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. The all's full of plans.